Real Madrid y Atlético, sigue la pelea por Iker Bravo. Madridistas y rojiblancos tienen al delantero entre sus objetivos en este mercado. Iker Bravo Solanilla e UM futebolista profesional espanol que atúa como atacante del Bayern Leverkusen, clube de Bundesliga. Según publica Marca, el Real Madrid se decidió esta semana a entrar en la puja por Iker Bravo, delantero del Bayern Leverkusen y habitual de todas las selecciones españolas en las categorías inferiores, lleva 11 goles en la sub-17. Hace un año apareció por Alemania, pero cree que es el momento de regresar tras la experiencia vivida en los últimos 12 meses. El Atlético de Madrid ha sido el club que más interés ha mostrado en su fichaje, pero el panorama ha cambiado con la entrada en escena del equipo madridista. El Bayern Leverkusen, en cuanto a cifras, habla de traspaso de jugador de primer equipo, pero en el Real Madrid lo ven de momento como una apuesta a futuro, a proyecto de futbolista que debe terminar de hacerse con paso previo y obligado por el Castilla. Y como tal están dando los pasos que creen convenientes, sin perder la cabeza en ningún momento. Las pretensiones económicas del club alemán son altas, lejos de lo que parece poder llegar a ofrecer el equipo blanco. No es una operación sencilla y el jugador y sus agentes tienen mucho que decir. De hecho, el español figura como tal en la plantilla del primer equipo en todos los canales del club de la aspirina, argumento que utilizan desde Leverkusen a la hora de elevar las pretensiones económicas del traspaso. Iker Bravo, 17 años hasta el próximo mes de enero, pertenece a esos muchos jóvenes futbolistas que reciben la llamada de equipos de fuera de España con la promesa de recibir muchos minutos de juego y un dinero que aquí se les discute siendo todavía juveniles. Hugo Novoa, Dani Olmo, Bellerín, Enzudía, Sesc, apostaron por su salida siendo juveniles. Algunos se integran y crecen como futbolistas, como ha sucedido con el catalán, pero la adaptación a la vida fuera de España no es tan sencilla y en ocasiones pasa factura. En Leverkusen están contentos con el rendimiento del delantero, de hecho participa en los entrenamientos, pero la presencia de delanteros como el checo Patrick Schick, el iraní Sardar Azmoun y el también checo Adam Lozek complican esas oportunidades, y por tanto, en el Bayern le quedaría la opción del equipo sub-19. El todavía delantero del Bayern Leverkusen decidió no seguir en el Barcelona un año atrás. Seducido por el dinero, no era la mejor oferta de las que recibió, y, sobre todo, por la posibilidad real de asomarse por el primer equipo de una manera más o menos próxima en el tiempo. Y lo hizo dejándose ver en un partido de Copa y otro de la Bundesliga. Hay que esperar para ver lo que sucede.